Bienvenidos al canal de TechRiders. Mi nombre es Hugo Pozolo Martínez, alumno del curso de Desarrollo Web Full Stack y Multicloud, y en el siguiente videotutorial voy a enseñaros a cómo implementar una API de terceros en nuestra aplicación web estática a través del gestor de APIs de Azure. El objetivo del siguiente video, además del de centralizar toda la gestión de APIs externas en una sola infraestructura, es el de resolver cualquier problema de cores no configurada en el lado del servidor, al que no tenemos acceso. Haciendo que nuestro gestor de APIs de Azure funcione como un intermediario habilitando las cores para poder hacer llamadas a la API desde el cliente web. El escenario mostrado a continuación cuenta con una aplicación web desarrollada en Angular 17, que, a través de un proxy interno, es capaz de saltarse la validación de cores para poder hacer llamadas a una API externa. El problema surge al momento de desplegar la aplicación web en Azure. Dado que es un entorno de producción, el propio proxy de Angular no será funcional, por lo que cualquier llamada que realicemos en la API externa producirá un error. Para solucionarlo, gestionaremos la API de terceros a través del Azure API Management. Mi configuración de proxy redige cualquier llamada a la ruta Steam Spy a la URL de la API correspondiente. La aplicación posee un servicio Juegos con dos métodos. GetAllJuegos, que retorna una lista de juegos, mientras que GetJuego retorna los detalles de un juego específico. Si ejecutamos la aplicación en local, observamos que no se produce ningún error. Sin embargo, si accedemos a la aplicación web estática desplegada en Azure, vemos que no es capaz de recuperar la lista de juegos. Esto se debe a lo mencionado anteriormente. Para poder resolverlo, deberemos dirigirnos a nuestro gestor de APIs de Azure. Dentro de él, definimos una nueva API de tipo HTTP. La URL de base debe coincidir con la de la API a la que vamos a realizar las llamadas. El sufijo sirve para identificar a esta API dentro de nuestro gestor de APIs. En primer lugar, vamos a definir las dos llamadas necesarias para satisfacer los requerimientos del servicio Juegos de nuestra aplicación Angular. La URL especificada indica la ruta de acceso a la operación GetAllJuegos de la API. En la pestaña Query, definimos el parámetro Request. Que será de tipo string. Y como valor por defecto, le ponemos top100in2Wills. En la pestaña Response, creamos la respuesta con código de estado 200. Que retornará el tipo application.json. Procedemos a realizar los mismos pasos para definir la operación GetJuego, siempre cumpliendo con las especificaciones definidas en el servicio Juegos de la aplicación Angular. A continuación, definimos una política global de tipo COS. Permitimos el acceso desde cualquier origen. Para finalizar, deshabilitamos desde los ajustes de la API el requerimiento de la clave de suscripción. Si queremos comprobar el funcionamiento de la operación, nos dirigimos a la pestaña Test. Copiamos la URL y la abrimos desde el navegador. Podemos ver que realmente devolve los datos. Lo siguiente sería dirigirnos al servicio Juegos de nuestra aplicación Angular y modificar el servicio para que realice las llamadas a la API externa gestionada desde nuestro gestor de APIs de Azure. Para ello, modificamos la URL para que apunta la creada en Azure. También debemos modificar la URL a la que apuntan los métodos. Como hemos deshabilitado el requerimiento de la clave de suscripción, no es necesario definir ninguna cabecera adicional. Procedemos a ejecutar la aplicación en local para comprobar que realmente recupera los datos de la API. Verificamos que realmente llama al dominio de la API de Azure. Para reflejar los cambios en la aplicación web estática desplegada en Azure, debemos de publicar un commit en GitHub con los cambios realizados. Para ello, primero detenemos la ejecución de la aplicación. Creamos el commit y lo publicamos. Tanto las acciones como el flujo de trabajo de GitHub se encargarán de subir los cambios en Azure. A esto se le llama despliegue continuo. Una vez compilada la aplicación web estática en Azure, comprobamos que el servicio Juegos recupera los datos de la API correctamente. Espero que hayáis podido seguir el videotutorial sin ninguna complicación y que hayáis aprendido todos los pasos requeridos para implementar una API de terceros en Azure API Management e invocarla en vuestra aplicación web desplegada en Azure Static Web App. En WordPress he redactado un post más a fondo al que podéis pasaros para visualizar los pasos que he seguido para implementar una API externa de tipo HTTP en Azure API Management. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.